Hola, soy Oliverio Garelli y les doy la más cordial bienvenida a esta sección donde veremos la segunda parte de accesorios de la línea de productos marca Oasis. Floraclip, elaborado con espuma floral Oasis Deluxe. Clip, hecho a base de polipropileno para dar mayor flexibilidad sin perder su forma. La pieza de espuma va dentro de una estructura de plástico en forma de jaula para dar mayor soporte a sus diseños. Disponible en cajas de 12 piezas. Por su práctica forma y su versatilidad, el Floraclip puede usarse para diseños florales colgantes en bancas, barandales, respaldos de sillas, puertas de autos, también como ramos de novia. Y esto, entre otras muchas posibilidades. ¡Gracias!